Hola, soy Carlos Costas, director de la radio ADN, y pensad que hace un año estábamos allá en Vicuña, en el corazón del Valle del Elqui, presenciando ese maravilloso eclipse total de sol. Qué experiencia para la radio, para uno como tener la posibilidad de compartirlo y transmitirlo a todo Chile, y además qué grato recuerdo el haber compartido con la gente de Vicuña, que nos recibió con los brazos abiertos y que solamente nos prestó colaboración, ayuda y buena onda. Un gran abrazo, uno de los buenos recuerdos que tenemos de las últimas coberturas de ADN, por supuesto, después de tantos mundiales y tantas coberturas deportivas y también de muchas tragedias y catástrofes naturales, tener la posibilidad de cubrir un evento natural como un eclipse ahí en Vicuña fue realmente una cuestión que atesoro y que ahora, que estamos en cuarentena y que estamos todos guardados y con toda esta nueva realidad de la pandemia, como que uno realmente se pone más nostálgico y añora con mayor cariño aquella experiencia que tuvimos la oportunidad de vivir ahí en el Valle del Elqui. Un abrazo para todos y ojalá que el recuerdo sea también muy positivo para ustedes. Gracias por ver el video.